Hola, ¿qué tal? Bienvenido de nuevo a esta serie de vídeos en los que estamos trabajando los estudios de lucidez de la cultura Shisen. Como ves, en esta ocasión me encuentro en un emplazamiento bastante único y especial. Tenemos además la suerte de que, bueno, vamos oyendo los pájaros, vemos pasar gente y la verdad es que es muy gratificante. Hoy me gustaría hablar contigo de cómo nosotros creamos nuestra realidad. Para ello voy a hablarte de un instrumento que los Shisen llamaron de Rokosho. Antes de eso, no obstante, me gustaría ponerte un ejemplo para que llegues a comprender cómo, como siempre hemos dicho, las acciones, las decisiones, las actitudes, las emociones, generan lo que es nuestro mundo, lo que es nuestra realidad. Tomemos, por ejemplo, una situación en la que tú eres una persona tímida, eres una persona que está un poco asustada de las interacciones sociales y que da por hecho que cuando va a hablar con alguien lo va a hacer mal. Imagínate que vas a ir a una cafetería y que solamente con la idea de imaginártelo empiezas a sentir cómo te surgen, cómo te empiezan a efervescer las emociones, cómo empiezas a ponerte nervioso, a veces empiezas incluso a sudorar. Y poco a poco vas entrando en un estado mental en el que seguramente te vas imaginando que te van a poner mala cara, que la gente va a ser negativa contigo, no vas a caer bien, vas a generar una situación desagradable, de fracaso social. Cuando empiezas a hacer eso, empiezas a generar esa realidad, empiezas a crear la posibilidad de que eso pase. Lo cierto es que la realidad demuestra que las cosas no son así, que en realidad la gente en general responde muy bien a lo que tú les estás transmitiendo y generalmente la sonrisa es bastante contagiosa. Pero el hecho de que tú caigas presa de tus emociones y de que tu mente se vea atrapada por esas emociones va a hacer que seguramente cuando entres en esa cafetería, pues tu cara, en vez de ser una sonrisa contagiosa, sea una cara un poquito de vinagre. Y al final, por el mismo mecanismo por el cual se contagia la sonrisa, esa cara de vinagre se contagie a la persona que esté atendiendo el bar y te responda con la misma energía que tú le estás transmitiendo. ¿Qué suele pasar en esos casos? Que metido en el estado mental en el que tú concibes eso como realidad, vas a tener la sensación cuando esa persona te devuelva ese mismo gesto de que eso efectivamente confirma lo que tú ya pensabas, y se va a generar un círculo vicioso. Es decir, vas a entrar en un estado desagradable, vas a generar ese estado desagradable en otra persona, esa persona te lo va a devolver y esa devolución va a confirmar, entre comillas, porque nunca existió, lo que tú en el fondo pensabas. Esto es un mecanismo que pasa con todo. Pasa con las emociones, pasa con las acciones, pasa con tus pensamientos, pasa a todos los niveles de tu persona. En realidad, del Rokosho, habla no tanto de emociones, sino de la realidad mental. Rokosho, traducido, sería, en realidad era representado como una serpiente que se muerde la cola generando un círculo, ¿de acuerdo? Con la idea de que, como verás a continuación, somos nosotros mismos los que damos vida a lo que nos mata, ¿de acuerdo? Como la propia serpiente que se está picando a sí misma por su propia acción. Como te digo, el Rokosho, más que en un plano emocional, está en un plano mental y versaba sobre tres temas, tres pensamientos, tres actitudes. La primera de ellas era la obtusidad, la segunda la envidia y la tercera el orgullo. Verás que este tipo de generaciones mentales tienen el mismo poder destructivo que una emoción, como hemos visto en este caso, para crear una realidad y hacer de tu vida una cosa que seguramente podría ser muy diferente y que lo que vivas es día a día, sea otra cosa. La obtusidad es la ignorancia convertida en actitud, ¿de acuerdo? Decían los Izen que se formaba a partir de otras tres energías o de otras tres actitudes. La primera, la actitud de la arrogancia. La segunda, la actitud de la mentira. Y la tercera, la actitud es la actitud de la estupidez. Porque la obtusidad, al fin y al cabo, es la estupidez convertida en actitud. ¿Cuál es el comportamiento de estas personas cuando se dan estos tres ingredientes? Bueno, cuando estamos en esta situación, lo que hacemos es comportarnos estúpidamente en el sentido de hacer tonterías, ¿no? De, como decía Forrest Gump de tontos, el que hace tonterías. Y además, con la arrogancia de creer que eso es así, de que somos los que tenemos razón, de que nuestra manera es la única y, por tanto, convertirlo en algo general en nuestra vida y convertirlo en una actitud. Ser obtuso te cierra muchas puertas, realmente. Entonces, ¿quién quiere tener ese tipo de actitudes en su vida, no? ¿Quién quiere que esa serpiente le muerda? Bueno, así somos. Pero seguramente podemos ser mejores. La envidia, por su parte, es la necesidad de que el otro no tenga felicidad, no tenga resultados, no tenga cosas positivas en su vida. Es la dirección, el dirigir tu energía hacia la destrucción del otro. Los Yisem distinguían entre envidia en el sentido de querer ser bueno como el otro, que no se calificaría como envidia, no sería destructivo, sino que puede ser incluso una gran inspiración, sino al contrario, sino en el sentido de dirigir tu actitud, tu energía mental, hacia el hecho de que el otro no consiga cosas. Se formaba, según ellos, a partir de otras tres cosas, ¿no? La impetuosidad, la ira, la vanidad o, por ejemplo, la agresividad. Al fin y al cabo, ¿qué es? Es vanidad vuelta de una manera impetuosa en agresividad. No permitas que la envidia destruya tu vida, porque al fin y al cabo, la que destruya sobre todo es la tuya. Quizá al otro le llegue a tocar, pero sobre todo, al que aparta de su camino y de su historia personal es a ti. El orgullo, por su parte, es el tener un exceso de concepto de uno mismo y se forma a partir de la infantilidad, de la pereza y de la ignorancia. Generalmente el orgullo es, como dice mi maestro, un puente, es destruir un puente que comunica a dos personas y hacer que no haya comunicación. Entonces, como ves, estas tres fuerzas, como decían los y sen, se unen para generar acontecimientos en tu vida y al fin y al cabo generan un ciclo de vida y muerte. Das vida a algo que va a generar muerte. Así que, por favor, no hagas este tipo de cosas. No son nada buenos para ti. Te emplazo a que crees una vida muy grande y muy bonita. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Gracias.